se ha producido el informe de la ONU sobre los derechos humanos en venezuela hay que aclarar que este informe no es el de la comisión que preside la señora bachelet que emitió unas declaraciones muy convenientes al régimen en venezuela ignorando el detalle de lo que estaba realmente ocurriendo que un informe que por cierto pues fue aplaudido por los operadores de la falsa oposición pero esta semana se conoció el informe de la ONU de una comisión especial designada por la organización de las naciones unidas donde se determina lo que la mayoría de los venezolanos ya conocemos de hace mucho tiempo que hay una situación dramática ellos pudieron documentar prácticamente más de 300 casos en un informe prácticamente de 445 446 páginas y lo más importante es en el contexto en el cual esto está ocurriendo este informe lo que viene es a ratificar que efectivamente existe una política de estado que es la violencia para dominar y para prácticamente linchar física y políticamente a la oposición política en venezuela lo importante de este informe no es solamente el hecho de que nosotros podamos tener una corroboración una constatación de las graves situaciones que están ocurriendo no desde ahorita sino desde hace muchos años desde exactamente el momento en que hugo chávez se instaló en venezuela en el año 1999 esto es importante porque es es hay que poner las cosas en una dimensión en la cual se permita entender que no es como lo ha dicho la falsa oposición la gente de guaidó y la gente de capriles que están tratando en el caso de capriles buscando entenderse con el régimen de maduro en el caso de guaidó y la falsa oposición que le acompaña dicen que no van a elecciones porque están negociando unas supuestas condiciones electorales mínimas perdón en ambos casos ellos están tratando al régimen chavista como si fuese un mal gobierno ellos nos engañan cuando ellos dicen que la solución viene solamente al momento en desplazar a nicolás maduro del poder por eso de manera muy conveniente cada vez que se tocan estos temas que tienen que ver con las gravísimas violaciones a los derechos humanos ellos personalizan el ataque que por supuesto hay que hay que centrarlo nicolás maduro pero no se puede eximir de culpas a hugo chávez ni al alto mando militar ni en definitiva a todo lo que conforma esa estructura del estado chavista este manejo no es sutil no es un manejo semántico esta semana por ejemplo una vez que se produce el informe este informe es difundido justamente en el marco de unas gravísimas denuncias de corrupción que están ocurriendo en el interminato amponil de juan guaidó entonces en lugar de ellos responder a estas gravísimas denuncias ellos han utilizado este informe para tratar de desviar la atención el informe en sí mismo contiene gravísimas denuncias y por supuesto nosotros esperamos que así como la onu tomó la decisión de ventilar toda esta grave situación que se está pasando que está ocurriendo en venezuela ellos ahora tomen los pasos siguientes que es establecer ese tipo de responsabilidad pero no se puede usar el informe de la comisión de derechos humanos de la onu simplemente para tapar otros actos de corrupción pero además lo más grave es que este informe lo que viene es a configurar que existe un patrón una conducta generalizada como el mismo informe lo califica es una conducta sistemática y generalizada del hinchamiento de tortura de asesinato a opositores políticos en venezuela y cuando estamos frente a esto esto no es la característica de un mal gobierno estamos frente a un problema que ataca que corresponde que abarca que incorpora el estado venezolano el crimen en sí mismo como una política de estado frente a esto entonces no se puede estar pensando que vamos a salir de este estado terrorista de este estado criminal simplemente haciendo un cambio de las cabezas de esas cúpulas podridas es necesario hacer toda una actividad que permita destruir al estado chavista pero de manera muy conveniente los elementos de la falsa oposición simplemente se plantean y nos han venido planteando que esto se resuelve con elecciones esto se resuelve con elecciones dicen ellos porque ellos están pensando simplemente en hacer un acomodo que les permita tomar el gobierno pero dejar intacta la estructura del estado chavista si algo queda claro después de leer las más de 400 páginas de este informe de la comisión de derechos humanos de la onu donde se establece la cantidad de personas civiles y militares que han sido víctimas de asesinatos y de torturas es que esto no es un problema de un mal gobierno estamos frente a un estado que es un estado criminal y la única manera de confrontar este estado criminal es mediante una acción militar mediante acciones de fuerza que tienen que ser contundentes y que por supuesto no pueden admitir como lo ha venido invocando esta falsa oposición negociaciones pactos o elecciones el balance final de este informe es corroborar una vez más que estamos frente a un estado que solamente saldrá por la vía de un acto de fuerza y de que esta cadena sucesiva de violaciones a los derechos humanos se tiene que establecer también una línea de responsabilidad en este informe se señala de manera sumamente clara que la responsabilidad comienza en el presidente de la república pasa por el alto mando militar el ministro de la defensa y entonces una vez que tenemos este cuadro completamente configurado no se puede ignorar que la única salida posible frente a esta narco tiranía que está destruyendo a venezuela es justamente en la medida en que podamos articular una fractura interna militarmente hablando en venezuela o lograr la conformación de una coalición militar internacional nosotros siempre hemos planteado con mucha sinceridad y con mucha transparencia que no estamos esperando que otros países vengan a hacernos el trabajo siempre hemos pensado que esa ayuda militar internacional es necesaria pero además siempre tenemos que seguir planteando y alentando la necesidad de articular acciones entre civiles y militares los militares que están en este momento que estén dispuestos a asumir una posición de patriotismo que estén dispuestos a cambiar la dirección de sus armas para comenzar a disparar en contra de la narcotiranía y por supuesto los civiles los venezolanos que siguen dando demostraciones de estar dispuestos a luchar como lo hemos visto en los últimos días la gente en la calle pero solamente en la medida en que podamos entender que este este conglomerado criminal solamente saldrá por las vías de fuerza es que podremos estar más cerca de reconquistar nuestra libertad y de poder definitiva construir una república de ciudadanos libres